Radio Andújar 92.9 FM Si no conoces Jaén, si no sabes la magia que se produce cuando te pierdes entre sus pueblos, sus parajes y sus parques naturales te invitamos a que nos sigas y anotes en tu blog de viajero lo que luego se anotará en tu alma Te invitamos a descubrir Jaén, paraíso interior Los viernes a las 7 de la tarde y 12 de la noche en redifusión Jaén, naturalmente, tierra y vida un programa de los servicios informativos de Radio Andújar promovido por la Diputación Provincial de Jaén Gracias por acompañarnos un día más en este recorrido por Jaén y sus parques naturales Hoy les invitamos a conocer Despeñaperros El Parque Natural de Despeñaperros es un espacio natural situado en el norte de la provincia de Jaén concretamente en el término municipal de Santa Elena y labrado por el río Despeñaperros Cuenta con una extensión de 7.649 hectáreas y aunque no es uno de los parques naturales más grandes de Andalucía concentra un extraordinario patrimonio natural, geológico e histórico además de estar enclavado en la provincia de Jaén que concentra la mayor superficie de espacios protegidos de España Está declarado como parque natural desde el 28 de julio de 1989 como zona especial de conservación zona especial protección de las aves y lugar de importancia comunitaria El Parque Natural de Despeñaperros es un desfiladero de paredes abruptas con desniveles de más de 500 metros de altura que ha sido utilizado a lo largo de la historia por ser el punto de conexión principal entre Andalucía y Castilla-La Mancha y por ser el paso natural de Sierra Morena Desde 1985 Despeñaperros era uno de los dos únicos accesos ferroviarios que conectaban Andalucía con el resto de España y el más importante hasta 1992 cuando se terminó la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla A día de hoy el paso de Despeñaperros sigue siendo considerado la entrada a Andalucía La erosión del río Despeñaperros es el responsable de crear espectaculares paisajes como los órganos la cascada del salto del fraile y las correderas Además de increíbles vistas el Parque Natural de Despeñaperros ha sido escenario de diferentes episodios a lo largo de la historia como la épica batalla de las navas de Tolosa allá por 1212 De hecho, el nombre de este parque natural data de esa batalla Se dice que los musulmanes eran conocidos por los cristianos como perros y que es en estas montañas donde tenían lugar las precipitaciones de las tropas almohades Despeña Perros ¿Nos acompañan? Y ahora que nos acompañan les proponemos un recorrido por esta zona maravillosa de Jaén que es la Puerta de Andalucía Despeñaperros muestra a lo largo de sus itinerarios una rica diversidad natural y cultural que lo convierten en un lugar privilegiado para los amantes del senderismo o cicloturismo pero además hay otras muchas propuestas para ver, conocer y disfrutar De entre sus recorridos destacar el sendero de la Cueva de los Muñecos donde se adentrarán en las huellas del pasado en forma de santuario íbero El sendero del barranco de Valdeazores destaca por su riqueza botánica y por albergar privilegiados enclaves para la observación de la fauna Los senderos estrechos de Miranda y la Campana les acercarán a las diferentes formas de vegetación riparia presentes mientras que el empedraillo y morino del Badán le mostrarán el más puro monte mediterráneo entremezclado con pinar de repoblación además de las huellas que otras civilizaciones han dejado en este espacio Finalmente, para los senderistas más experimentados el sendero barranco de la niebla les permitirá sortear grandes diferencias de altitud mientras observan la evolución del paso de Despleñaperros como un nudo de primer orden de comunicaciones por tierra entre Andalucía y la meseta La abundancia de especies cinegéticas convierten a este espacio protegido en un atractivo destino para a principios de otoño escuchar en silencio el reclamo y el sonido de la lucha que protagonizan los ciervos durante su época de apareamiento Este acontecimiento natural es conocido como berrea del ciervo El parque natural de Espeñaperros por su ubicación entre la meseta castellana y el valle del Guadalquivir ha sido poblado desde antaño por lo que existen gran cantidad de cuevas y abrigos prehistóricos distribuidos por el entorno La mayor concentración se da en el desfiladero del río de Espeñaperros donde se encuentran los órganos las correderas y vacas de retarremoso En el parque existe la posibilidad de realizar visitas guiadas a importantes yacimientos arqueológicos con muestras de arte rupestre del Neolítico En el collado de los jardines cerca de la cueva de los muñecos se encuentra uno de los santuarios de los ibéricos más importantes donde los oretanos depositaban ofrendas divinas en forma de pequeñas figuras de bronce piedra o barro denominados serpotos o muñecos como los conocen los lugareños Este asentamiento se mantuvo hasta finales de la época romana De aquel tiempo quedan restos de la antigua calzada que unía Toledo con Cástolo Antigua ciudad ibero-romana situada a 7 kilómetros de Linares y las minas del Centenillo Y algo más que tendrán que conocer en su visita al parque porque las inmediaciones desde Espeñaperros a 2 kilómetros de Atea Quemada se encuentra el paraje natural Cascada de la Cimbarra donde encontramos un salto de agua espectacular de 20 metros de altura originado como consecuencia de una falla transversal al cauce del río Guarrizas Además de la cascada con gran valor paisajístico su pared de graníticas albergan importantes masas de vegetación y zonas de nidificación para multitud de rapaces La visita a este entorno puede finalizarse contemplando las pinturas rupestres neolíticas de los antiguos pobladores de la zona ¡Feliz visita! Radio Andújar La vegetación dominante en el parque natural de Espeñaperros es similar a la que encontramos en toda la Sierra Morena bosque mediterráneo con predominio de encinas y alcornoques quejigos, robles, piños y cipreses El matorral que se puede vislumbrar está compuesto por madroños jaras, mirtos, brezos y coscojas Los bosques galería los cuales aparecen en los ríos y arroyos que conforman el parque natural de Espeñaperros destacan por su diversidad paisajística con alisos, fresnos y sauces por otro lado este parque tiene la peculiar característica de contar con 30 especies endémicas en todo el mundo y en la península ibérica y si hablamos de la fauna de Espeñaperros tenemos que destacar la importante presencia de ciervos y jabalíes sobre los que se mantienen autorizadas monterías de caza sin embargo es más destacable la presencia de algunos pocos ejemplares de lince ibérico y de lobo ibérico así como ejemplares de zorros gatos monteses y meloncillos entre las aves que habitan el parque natural de Espeñaperros podemos diferenciar entre el águila imperial y el buitre leonado por cierto les parece que hagamos un alto para comer que parece que con tanto que voy que vengo se ha abierto el apetito pues veamos donde comer en esta zona el abanico es amplio así que aquí les damos solo algunas sugerencias la cocina tradicional en Santa Elena tiene las características propias de la cocina serrana con la utilización de los productos que da la sierra las carnes procedentes de la caza mayor y menor una gran variedad de setas entre las que se encuentran los níscalos que son los más conocidos y buscados abundantes frutos secos como las nueces las almendras las castañas las plantas silvestres como los espárragos madroños y moras o las plantas aromáticas como tomillo y romero uno de los platos típicos es el atascaburras un puré grueso de patata cocida al que se le añade pimiento famosa es también la tortilla Alfonso XIII del mesón de Despeñaperros que incluye huevos jamón champiñones riñones de cordero y trufa entre otros ingredientes su origen se remonta a los años 20 del siglo XX cuando el cocinero del marqués de Comillas padre de los primeros dueños de este restaurante sorprendió gratamente al rey Alfonso XIII con esta tortilla en Semana Santa además de los platos de bacalao son propias las flores elaboradas en las casas con un molde de hierro que se calienta y se sumerge en una gacheta de harina que se fríe en aceite muy caliente quedando un dulce muy frágil con forma de arabescos que se espolvorea con azúcar o miel este dulce originario de la cocina manchega está muy extendido por las tierras de Jaén otros dulces tradicionales de esta época son los pestiños o las torrijas en la celebración de la festividad de todos los santos se conservan las gachas dulces con tostones leche caliente o miel de caldera con la masa sobrante de las gachas se lleva a cabo un rito ancestral en el que se tapa las cerraduras de las casas para evitar que las almas en pena entren durante la noche algunas recetas típicas incluyen los huevos de Miranda patatas cocidas a las que el comensal añade sal a su gusto la almoronía un guiso de origen árabe con hierbas secas y berenjenas alineado con especias y la pipirrana de rulahuevos una ensalada típica del domingo de resurrección que mezcla tomate pelado pimientos morrones aceitunas cebolletas huevos cocidos aceite de oliva y sal también son tradicionales las puchas una especie de gachas a base de harina con trozos de tocino chorizo y ajos y los andrajos hechos con una masa fina de harina que se cuece en un caldo de carne de liebre con un sofrito de pimiento y tomate aromatizados con hierbabuena otra característica de la cocina de santa helena es la fuerte condimentación resultando en comidas recias que hacen frente a los rigores del frío y del duro trabajo además la influencia de personas que han transitado por sus pasos como los pastores de la cocina manchega es notable un ejemplo de esto son los descuidaos un puchero en el que se introducen patatas cebolleta pimientos bacalao aceite azafrán y se deja hervir a fuego lento sin embargo los platos estrella son los elaborados con carnes procedentes de la caza entre ellos destacan el conejo al jarón conejo al hinojo conejo con salsa bordonera liebre al guilindorro perdiz escabechada perdiz en vinagrillo habichuelas con perdiz zorzales en salsa de almendras y los más demandados elaborados con jabalí y ciervo como el asado de jabalí guisado de jabalí con patatas carne de monte en salsa o el venado a la bañusca para disfrutar de todas estas exquisiteces los visitantes pueden acudir al mesón de despeñaperros el restaurante alfonso octavo o el restaurante mesa del rey alfonso octavo en estos lugares cada plato es una celebración de la historia y la naturaleza de esta población en definitiva la gastronomía en el parque natural de despeñaperros es una invitación a descubrir los sabores de una tierra que a pesar de su aparente sencillez esconde una riqueza culinaria impresionante aquí cada plato cuenta una historia cada ingrediente tiene un origen y cada comida es una celebración de la naturaleza y la cultura local explorar despeñaperros a través de su cocina es una manera de conectar profundamente con este hermoso rincón de Andalucía llevando consigo no solo recuerdos visuales sino también gustativos y olfativos que perdurarán en el tiempo y si estáis planeando una visita y buscáis un lugar donde hospedaros os recomendamos algunos alojamientos que os permitirán disfrutar al máximo de este entorno incomparable el camping de despeñaperros la finca la alcohlehuela o la casa rural balcón de despeñaperros todos ubicados en el municipio de Santa Elena nos permitirán con su propio encanto y ventajas disfrutar plenamente de la belleza y tranquilidad de este paraje natural para más información visita la web jaenparaíso.es y ahora os dejamos una propuesta muy especial de la mano de Pablo Luque hoy hablamos con Paco Marín gerente del alojamiento rural el nacimiento que se encuentra pues dentro muy dentro del parque natural de despeñaperros buenos días Paco buenos días buenos días Pablo pues primeramente Paco como ya hemos dicho tú tienes alojamiento rural en Santa Elena que es prácticamente Puerta de Andalucía por ahí hay que pasar a la hora de salir de nuestra comunidad y explícanos un poquito el entorno donde se ubica tu alojamiento y ese parque natural de la Sierra de Espeñaperro muy bien pues mira el parque natural de Espeñaperro está situado al norte de Jaén justamente lo que es la entrada a Andalucía Puerta de Andalucía paraíso interior porque pertenecemos a Jaén que es paraíso interior en esa entrada de Andalucía pues bueno ha pasado muchas historias por allí tanto como la historia de la Baterana de Tolosa en el arte rupestre donde tenemos una gran fauna y de vegetación y de animales y bueno pues allí justo hay un pueblecito que se llama Santa Elena donde bueno pues su gente pues tanto sus casas siempre están abiertas tienen su gastronomía muy buena donde está la caza el paté de perdiz en fin tenemos pues una diversidad de lo que es el tema de restaurantes bares y casas y gente luego están sus fiestas populares que son ahora el 15 de agosto en Sertambaquilla en la nueva Santa Elena y bueno pues la verdad que es muy acogedora y luego ya dentro de esa ciudad o de ese pueblo rural tenemos lo que es nuestro alojamiento rural que se llama El Nacimiento un lugar de encuentro de magia de tertulia donde allí pues he dejado una casa con encanto y con mucha magia y bueno dentro de esa casa pues tiene muchos rincones donde se podrá disfrutar de una decoración que se ha dejado hecha fusionando mucho lo que es la época de la casa que es del año 1766 donde yo pues he desarmado he vuelto rearmar en un homenaje a una historia muy bonita que nos pasó en la familia desgraciadamente fue desgraciada pero de la desgracia hemos hecho amor sobre eso y efectivamente nos consta que la gente que te visita en tu casa pues no solamente queda satisfecha por el trato que tú das y por el propio alojamiento sino también por las cosas que perciben allí y también por todo esto que ha repasado ese entorno privilegiado de España Perro porque Paco allí ¿qué tipo de turismo busca la gente? Bueno es el típico turismo que viene buscando turismo de senderismo allí se pueden encontrar muchos senderos ya muy bien señalizados donde el parque natural de España Perro se ha unido y se ha ampliado más con la sierra de Sierra Morena que ya se ha unido Sierra Morena Santa Elena y Aldea Quemada y dentro de esa ruta pues pueden observar lo que es la fauna como he dicho antes tenemos un santuario íbero que se llama la Coda de los Muñecos donde hay una pintura rupestre muy bonita y donde antiguamente los ancestros pues dejaban allí depositaban sus votos y hacían homenaje a sus difuntos luego por allí pasó en el año 1212 que ocurrió una sangría muy importante que fue donde se decidió la batalla de las naves de Tolosa donde ahí se inclinó la balanza hacia nosotros hacia el hispano y bueno pues tenéis para visitar lo que es un museo de la batalla tenéis la Liseda Miranda del Rey Santa Elena los órganos la Coda de los Muñecos el castillo Castroferrá que fue una historia muy bonita donde existe en pie tenemos un camping tenemos una diversidad de barecitos para tomar unas tapas y gastronomía y luego dentro de todo ese entorno evidentemente pues está nuestra casa nuestra casa rural en nacimiento una casa que desgraciadamente en el año 20 pues perdimos una niña por un accidente de moto que se llamaba Maite y se llama Maite y bueno pues después de recuperarnos un poco pues mi vida se borcó en encerrarme allí y pasar un duelo pues sano y limpio dedicándole a ella esta casa una casa pues que está llena de rincones muy especiales donde mis huéspedes se emocionan mucho ahí dentro tanto de la decoración las sensaciones que perciben ahí dentro tengo una flora muy bonita los jardines tenemos una piscina muy bonita con sus cascadas tenemos cinco suites de matrimonio de unos 50 donde cada habitación es un punto y aparte en desconexión del ritmo que traemos de la ciudad y demás y luego nuestro gran patio que es un patio de 300 metros cuadrados donde está la primera estancia con una mesa principal redonda de dos metros donde se hacen unas tertulia allí muy bonitas por la noche un estelario donde se apagamos las luces del patio impresionante al que le guste el alto turismo y luego ya por nuestra sala chilao barbacoa y la piscina como así me he explicado y ahora de nuevo hemos hecho un sistema de sed sostenibles con el medio ambiente donde recuperamos todo el agua de riego a través de un pozo que tenemos y un aplacado de placas solares para tener deficiencia energética para nosotros mismos y dar soluciones a la futura gama de coches eléctricos que ya no están entrando en nuestra casa y tienen sus cargadores eléctricos allí y por si la gente aún no se ha quedado convencida de visitar el nacimiento y el parque natural desde España Perro vamos a dejar que nos cuentes que te dice la gente que se aloja en tu casa y que son pues esas experiencias y esas vivencias que tiene la gente en tu alojamiento pues mira desde tengo sentimientos no sé por qué mi casa se ha convertido en un lugar de encuentro de familias que pues que andan en una anca de ciudades de aquí de la península en España y donde todos los que vienen hasta la presente pues todos vienen con añadido de algún problema físico de mental de salud y no sé por qué han encontrado un lugar con encanto un lugar de meditación un lugar donde se van con las pilas muy cargadas un lugar que algunos me quieren comprar hasta la almohada y uno te va a llevar a la almohada hombre otros que te hablan del colchón que no han dormido en su vida también en fin un patio que se llena de mariposas porque yo creo y sé que existen esas mariposas donde nosotros tenemos una muy especial y bueno es toda una fusión de tantas cosas que luego encima para darle tope final a esa estancia pues hay un mirador que se llama el mirador de Espeñaperro donde allí nos dejó elegir el director del parque de Espeñaperro un sitio para depositar la ceniza de maite donde tenemos un peral silvestre un peral silvestre que nos regaló este señor del parque y nosotros yo como padre y un gran amigo mío Manuel Esculptor pues me ayudó a elaborar una mariposa en forja muy bonita que la tengo taladrada en una gran roca con una placa acero corte y una frase al aire justamente ahí enfrente pues se ve toda esta historia que os he comentado antes el arte rupestre el castillo de Catraferrá la batalla y yo en homenaje a ese director pues también he dejado una escultura muy importante en la casa que es una baranda donde está diseñada con hierro histórico óxido cerámica y donde se ha dejado injertado el arte rupestre del castillo de Catraferrá y Santuario de la Cuella y ha quedado muy bien seguro que sí la gente pues escuchando esto seguro que estará deseando de hacerte una visita porque ya decimos esta casa está ubicada cerca o dentro del parque natural de España Perro y allí hay muchas cosas que merecen la pena ver como ya hemos dicho el centro de la batalla de la nava de Tolosa y también la cascada de la Cimbarra por ejemplo pero tú nos podrías decir pues algún sitio pues aparte de esos más conocidos que tú recomiendes hombre como no mi casa el nacimiento casarulán el nacimiento punto es no se olvide meteros ahí que tendréis una galería de fotos hay un vídeo que yo como autor de esa casa os lo explico su historia de ella y como no hoy en día está reconocida por grandes plataformas como una casa con encanto una casa situada en la puerta de Andalucía en donde le damos cobijo a todo tipo de personas a todos los niños a sus mascotas y donde van a encontrar un lugar de paz de tertulia y de mucha magia es importante eso que dices de todo tipo de personas familias mascotas cada vez más la gente viaja con mascotas y se ve que tu alojamiento pues es totalmente accesible para cualquier tipo de persona lo cual es una grandísima ventaja porque entiendo que recibes visitantes de todas las clases grupos de amigos familia pues si viene gente de todos lados incluso hasta extranjeros ingleses alemanes viene gente de Tarifa de Toledo de Madrid de Valencia de Murcia de Elche la verdad que empezamos el año pasado y andamos un poco preocupados porque claro es tan bonita que mi afán es que conozcan esta casa que conozcan nuestra historia y la verdad que está teniendo un éxito muy bueno a nivel de este tipo de clientes que son reuniones familiares de amigos incluso de empresarios donde van allí se alojan y a veces le pregunto oye habéis ido a hacer la ruta esta pago pago que no que no que aquí no queremos ni salir si esto es el paraíso donde estamos y es una maravilla no me da tiempo a echar fotos a tantísimos rincones esta sensación de estar en otra puerta en otra dimensión y donde vienen personas con un tipo de psicología que han estado de depresión incluso personas ya con una secuencia muy mala de enfermedad y donde vienen y se recuperan y se van no sé si es porque está hecho con tanto amor a Maite que es mi hija y donde estas manos que tengo pues con tantísimo cariño y amor y de corazón le he dedicado a ella tanto colocando un ladrillo hasta la última piedra está todo dedicado a ella y bueno recibo allí mire de mariposas y siempre tengo allí todo el patio y la gente me dice pero como hay aquí tantas mariposas en este patio yo creo que es un legado histórico que quedará eternamente en Santa Elena y bueno pues espero que nunca se pare porque creo que es un lugar de encuentro mágico y con encanto seguro que no va a parar Paco porque cuando a las cosas se le pone cariño y dedicación pues salen bien y eso como tú dices continuará y ya para dar el último empujo a la gente para que no te dejes descansar y tengas siempre la casa llena y afortunadamente el trabajo asegurado allí además de tu casa evidentemente allí cerca ya has comentado que hay rutas senderistas para los que les gusta el turismo más activo que es lo que entendemos que va buscando allí la gente recomiéndanos si controla la zona que lo hace una ruta y un plato típico que no se pueden perder pues mira una de las rutas muy bonitas para hacer es visitar el Collado de los Jardines el Collado de los Jardines tiene un mirador a unos 880 metros de altitud del mar donde desde esa visión de arriba pues se puede apreciar todo lo que es el entorno de España Perra ¿vale? y justamente debajo de ese mirador ahí tenemos el Santuario Íbero que era donde antiguamente pues se hacían los esbostos a los y justo ahí en esa cueva yo lo he sentido y lo he percibido así los atardeceres son muy espectaculares porque esos rayos de sol de caída de la tarde pues se retroilumina esos pariones de piedra y aparece como si fuera una catedral ¿no? una catedral de piedra de sensaciones y luego ya para rematar en tema de gastronomía pues tenemos pues lo que es el el típico plato de carne de monte de la zona su paté de cozo de perdiz tenemos también una tortilla famosa que le llaman la tortilla Afonso VIII que es una tortilla muy especial que hacen allí la zona y bueno pues ya todo eso una diversidad de más cosas ¿no? como el pan de leña los dulces de la panilla que tenemos allí que son muy espectaculares y luego los barecitos que tenemos pequeños pues son gente muy joven que han emprendido en esos pueblecitos rurales su negocio y donde dan cobijo a todas las personas que se acercan por Santa Elena Pues Paco Marín te agradecemos muchísimo el tiempo dedicado aquí a Radio Andújar y primero te deseamos que todo vaya genial en tu alojamiento el nacimiento y por supuesto animamos a todo el mundo que nos oiga a apostar por el turismo rural por el turismo de interior aquí en nuestra provincia como tú bien has dicho paraíso interior a degustar pues sus grandísimos platos y a pues poder disfrutar de esos entornos naturales que hay en pocos sitios igual que aquí en Jaén Paco Marín muchísimas gracias Pues muchas gracias y bueno solo deciros que os digo que nuestra web es casaruralnacimiento.es repito casaruralnacimiento.es y bueno una vez que entréis pues tenéis mi contacto y mi teléfono donde se puede reservar como no que fotografía que suí cual es la otra que baño como es hay un vídeo donde yo la presento y también tenéis un tour de 360 para que la visitéis y nada está muy cerquita estamos todos en un paso a autovía sobre 65 kilómetros donde se pueden hacer desplazamientos familiares tanto de Toledo de Anduja allí a ese punto de encuentro y disfrutar aquellas noches tan mágicas donde las luces hacen que esa casa de noche sea un palacete y nada ha sido un placer vuestro apoyo y nada aquí me tenéis gracias Jaén naturalmente tierra y vida un espacio promovido por la Diputación Provincial de Jaén que les parece les está gustando la aventura bueno aún nos queda algo más antes cuando hablábamos de las especies les decíamos bueno que tenemos un abanico importante y que también todo lo que tiene que ver con la montería es realidad en despeñaperros pero les decíamos también que es destacable la presencia de algunos ejemplares de lobo ibérico es la excusa para presentarles hoy en nuestro programa a todo un experto en lobos Leocadio Rueda cuyo conocimiento de esta especie le viene por la experiencia vivida en primera persona entre ellos desde sus labores de pastoreo un pastor desde niño bueno yo soy pastor del niño yo creo que desde el momento mismo de nacer porque mi madre me hablaba de que de que muchas veces me llevaba en brazos Leán Germandí detrás de la oveja detrás de los lobos cuando ya podía andar agarraba su respajo y así cuando ya fui mayor de edad entonces los niños los padres no tenían ya mayor edad que a la edad de seis años ya éramos responsables de nuestro trabajo entonces ya pues me incorporé ya solo yo a mi ganado mi rebaño de ovejas responsable a mi ganado lo que pasa que cuando nosotros llegamos a nuestra finca las pilas nos trasladamos de una finca lindera donde yo nací nací en una finca que se llama Valdelagrana en la casa de se llama Las Zahurras del Intaquemal y entonces nos trasladamos allí a una distancia cerca de unos cuatro kilómetros o cosas así y entonces pues tuvimos que empezar a trabajar de chiquininos de chiquininos muy chicos yo me cargué a las ovejas mi hermano Pedro que era dos años mayor que yo a las cabras nosotros teníamos que defender el ganado el ganado porque era nuestro nuestro único como es teníamos que trabajar mi madre muy joven trabajando con una negra mi padre mutilado de guerra defendiéndose con dos muletas teníamos que trabajar y entonces yo comprendía que nosotros no debíamos guardar nuestros ganados porque era lo único que teníamos para vivir nosotros el ganado dormían las cabras y las ovejas en el mismo corral pero cuando salían de careo mi hermano con su morralillo su barrota su onda hizo lo mismo las cabras tiraban por el monte y las ovejas por los rasos entonces era más fácil que los lobos mataran cabras que estaban en el monte o que estaban los lobos escondidos pues sin embargo yo me daba cuenta que yo veía los lobos que pasaban por medio de las cabras como de hecho no podían atacar tenían que atacar de día las cabras se abrían pasaban y no les tocaban y mataban unas ovejas llegaban por la noche a la maja y a la casa llegaban me han matado los lobos una oveja me han matado llegaban mis padres y repasaban las cabras no cabras no partan ovejas sí y todo eso y entonces pues claro poco a poco nos fuimos recuperando me han dicho Locadio que es usted experto en lobos y que lo respeta mucho ¿cómo trabajan los lobos? y los lobos mira yo te diría una cosa María Justi yo creo que los lobos trabajan casi como todos los animales sobre todo los animales salvajes hay animales muy listos porque yo se dio la vida de todos los animales desde el más chiquilino al más grande yo metí unos vergenales en unos ríos me mandaba de cañar pero ¿dónde vas? ¿sabes? los lobos trabajan muy bien con mucha inteligencia mucha sabiduría saben engañarte saben lo comprobado lo comprobado lo hacen porque está toda una vida como ya cuando los lobos como digo cuando ya empezaron empezó la segunda guerra tan fuerte entonces ya os preparamos mejor el ganado de corrales muy bien preparado los fuimos apañando los perros poco a poco ten en cuenta que en esos años que tardábamos a pelear a los perros los lobos seguían matando ovejas matando ovejas las administraciones funcionaban a su aire tardaban los pagos llegaron a debernos 400 y pico de ovejas y es que ya no teníamos es que ya no teníamos luego ya entró un director nuevo en el parque de Atura Sierra de Andújar allí y ese ya movió y ya se alinearon los pagos y entonces pues claro poco a poco pues fuimos fuimos recuperando dicen que han desaparecido ¿es verdad? bueno si escucho eso me preguntan si han desaparecido si han desaparecido no lo sé porque yo ya no estoy allí nosotros venimos de allí en 2013 en 2013 quedaron lobos y y luego después y luego algunas excursiones por la sierra y he visto rastros de lobos dicen que no hay yo no me lo creo hasta que no lo vea yo no me lo creo hasta que no lo vea porque aquel territorio de aquella zona de lobos es muy grande como he dicho ellos tienen más 450 mil hectáreas ¿eh? una gran parte del parque natural Sierra de Andújar hoy hay mucha caza hay muchos muchos ciervos abadides lufrones gamos tienen comida los lobos tendría sí un día lobo y esos lobos no se mueven de día porque ellos saben muy bien donde pueden cazar donde pueden sin que lo dejen en el territorio bueno sí hoy los los guardas de finca no como antes antes el guarda de finca iban dando iban viendo todo lo que hay pero hoy con los terrenos que tienen pues es muy difícil de quedar a los lobos digamos imposible casi que no de rastro porque el lobo es un animal a pesar de que es un animal más grande es el animal que deja menos rastro hay que saber muy bien los pasos de los lobos hay que saber muy bien por donde se mueve su recorrido para saber para coger el rastro del lujo es que no deja rastro ninguno a pesar de que es un animal grande hay que tener mucho cuidado ¿qué recuerdos tiene Leocadio de su infancia y de su familia en la sierra? bueno la familia muy bien muy bien una vida normal muy bien muchos amigos muchas muchas amigas cuando ya fuimos más grandecetes más grandecetes ya fuimos conociendo a nuestros vecinos a nuestras vecinas de nuestra edad ya éramos hombrecillos y ten en cuenta yo sé que entonces nosotros estábamos tan acostumbrados a trabajar y una obligación de momento que hacíamos cuando teníamos 15 años ya éramos hombres y mujeres como decimos en mi tierra hecho y derecho y entonces ya empezamos a juntar nosotros a conocernos y a juntar nuestras pandillas de amigos pero pandillas muy grandes no de 20 o 30 personas y eso sí lo que mi madre nos había encurcado a las fiestas de la virgen eso era el máximo vamos y entonces veníamos a las fiestas de la virgen y entonces lo que mi madre nos había encurcado era llegar coger la calzada arriba pum pum a ver a la virgen y luego la fiesta luego ya empezaba la fiesta la fiesta pero es que la fiesta no era solo en el santuario era en los caminos porque tened en cuenta que nuestra casa de santuario está a una distancia aproximadamente como de anduja de santuario y otros que vinían más lejos la fiesta era en el camino y todo eso luego ya a juntarnos porque allí las matanzas que hacíamos en los cocidos matanzas caseras era luego una fiesta ¿sabes? pero no había que invitar a este vecino ni a aquel ni al otro es que no es que mata a fulano allí van todos mata a mingano allí van todos y ya pero a trabajar todo el mundo allí cada uno el suyo y cuando ya terminábamos de colgar los chorizos las morcillas los amores empezaba la fiesta la fiesta ¿hasta qué le decías? pero otro día a trabajar otro día era dejar la fiesta y a carretas a trabajar luego en las navidades eso era vamos eso era raja tablava las navidades la semana santa el cumpleaños de una compañera compañero y aquello era nos situamos en la época de la poguerra y cómo dormían y qué comían pues bueno vamos a ver yo creo que entonces comíamos creo no que seguro mejor que ahora cosas más naturales seguro que sí cosas que las criábamos nosotros allí porque lo teníamos todo teníamos muy buena tierra teníamos donde estar colando nuestro canado con nuestras tierras con nuestro canado sobre todo con el canal banal porque la hueja hace a la contra de la cierva hace un suelo muy bueno lo teníamos todo mi madre que descendía de Almería nació en Almería esa tabla acostumbrada allí encima de una piedra hacia un huerto al llegar allí vea aquella tierra vea aquel agua vea aquel estiércol allí criaba de todo de todo lo que podía de todo lo conservaba todo formaba allí unas estanterías de 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 botes de cristales conservas de todo de todo hacíamos nuestra matanza teníamos nuestra leche natural nuestro queso nuestra miel el pan el pan el pan que creábamos el trigo lo mareábamos allí hacíamos nuestro pan en nuestro horno caza de toalla que tú quisieras porque siempre decía mi madre siempre nos vas a comer chorizo y morcilla hoy vamos a hacer un arroz con liebre o mañana vamos a hacer una patata con conejo o vamos a matar una cierva para hacer unos filetes todo eso pero claro había cosas que no las criábamos como el aceite el arroz la la azúcar el café que eso estaba entonces al alcance de casi nadie la carne de membrillo la mermelada fin todas esas cosas y entonces mi madre cogía cargaba los mulos y de todo lo que tenía y venía a Andújar a entre a cambiarlo al trueque porque entonces el dinero no se utilizaba eso le iba a preguntarle a Ocadio cuando su madre bajaba al pueblo cómo lo hacía ella preparaba un par de mulos los cargaba a tope andando echaba casi un día de camino ella echaba sobre ocho horas sus mulos cargados y y muría asustada muría asustada los ríos moquercillos la gente que estaba tirada al monte podían salir y robarle la carga robarle los mulos que también tenían esa gente que compró con los de las minas de Nillo para venderse los pa' allí para las boletas de en fin venía bastante asustada y entonces llegaba aquí a Andújar lo cambiaba todo aquello ella traía pollos traía pavos traía conejos traía miel traía queso traía jamones traía lo que criábamos allí estoy hablando de jamón de bellota de verdad esto que dice no es jamón de bellota vale y entonces mi maestra llegaba allí el aceite lo transportaba se transportaba entonces en pellejo el pellejo es la piel de un macho cabrío que es parecido a una bota de vino pero claro de unos entre 50 y 60 kilos entonces el aceite no era bonito era por kilos entonces ella pues llegaba allí por la noche vaciaba los los pellejos en un bidón que teníamos allí grande que un bidón que le llamábamos una zafra no lo sé no lo sé un bidón allí no recuerdo le llamaba de 300 litros o no sé y a otro día aquel día preparaba la carga para venía a hacer otro trueque para traer los pellejos a la fábrica porque le cobraban de maquila por pellejo cada día una gorda que eran 10 céntimos era un dinero porque si eran cuatro pellejos eran eran 40 40 céntimos ¿sabes? cada día que estuviera allí los pellejos pues le costaba 40 céntimos que yo se había que pagar un dinero aquí en la fábrica volvía otra vez a cargar y ese laberinto es laberinto pero claro ella todo su afán era de que aprendiéramos a leer y a escribir no teníamos medios de ir a ninguna escuela no había ninguna a nuestro alcance ni sabíamos nada ni podíamos no teníamos combinación con nadie ni coche ni carretera teniendo en cuenta que estábamos a 60 kilómetros de Andújar y luego ya ella se enteró pues se enteraba de todo no sé cómo se enteraba se enteró de que en Andújar vendían libros y se había pagado con dinero pero resulta de que pues mi madre cogió y vino vino sin saber si iba a encontrar libros buscando para acá para allá se encontró imprenta blanca y ahí compró más libros compró el libro catón no no el catón pues compró el libro raya compró ya lápices tinteros tintas cuadernos y ya somos allí con aquellos aquellos fuegos y ya empezamos ahí aprendiendo ¿y cómo dormía Leocadio? cuéntanos cómo eran los colchones en aquella época los colchones muy buenos muy buenos porque como teníamos ovejas teníamos colchones de lana estupendos mi madre preparaba los colchones que tenían una cuarta de lana y allí dormía como un lirón ¿sabes? nada que ver con lo de ahora ¿qué va? ¿qué va? ¿no va a parar? ¿qué va? ¿qué va? ¿qué va? ¿qué va? ¿qué va? ¿qué va? que luego había familias que eran pastores y no podían dormir en los colchones de lana porque la lana había muchísimo dinero y había que venderla y hay que dormir sacos de paja en fin la tiga ¿no ha hablado usted Leocadio en otras ocasiones sobre la importancia que tenía el pastoreo a la hora de prevenir los incendios? hombre eso fue muy importante porque entonces ten en cuenta que entonces llovía mucho nevaba mucho nevadas con mucha frecuencia y duraban muchos días y entonces claro entonces había muchísima vegetación el monte desarrollaba mucho además también la hierba una hierba sale además también como he dicho antes estaban los terrenos tan estercolados también railados ¿sabes? nada de abonos ni productos químicos ni allí que iba a asomar eso no había asomado nunca ¿sabes? no había asomado nunca y entonces aquello pues se criaba de todo y se pegaban fuego y se cortaban a otro momento porque la ganadería no es como ahora que salen estos salen en televisión cada momento que se la ganadería se creen estos nuevos que esto lo han descubierto a ellos eso está de siempre porque yo me acuerdo cuando aquello se desmontaba que había tantos desmontadores tantos carboneros que sembraban su tierra para su trigo para tal y eran los animales y entonces pues pues iban a hacer la hierba allí en un puntalete para hacer su trigo y me decían yo era muy chico lo que hay hombre castiga aquí en este cerro que voy a hacer la hierba ahí allí hacía su era sacaba su trigo y a su choza y nunca se quemó nadie se pegaba algún fuego y acudía todo dios de mujeres hombres y niños todo el mundo uno cortó una rama del antíscolo otro de romero el otro dejara al otro ella apagaba el fuego y aquello se cortaba y no se quemó nunca ni una cosecha ni un animal ni mucho menos una persona no he visto eso nunca y ahora se quema medio mundo con los preparativos que hay la gente también prepara para el campo según ellos para la naturaleza y se quema todo lo que quiere y se apaga cuando le da la gana y que dan dos pasos para adelante y cuatro para atrás los fuegos hay que apagarlos en el invierno hacer los cortafuegos en condiciones y hoy que tienen grandísimas extensiones de terreno de esa vegetación que hay ya que su tanto al quitar la ganadería sin un cortafuegos se pega fuego ¿quién lo va a apagar? por eso ha leído unos cortafuegos en su tiempo y más hoy con la maquinaria que hay que corta hay un cortafuego de 10 o 15 kilómetros le hacen varios cruces y se puede pegar fuego pues se puede quemar una zona pero no se quema el mundo entero y más todavía si eso no lo han hecho pues claro hoy según ellos no toquen al monte no toquen al monte no se puede cortar el monte se puede tocar siempre se puede cortar siempre si ahora no han hecho esos cortafuegos cuando ven un fuego que tarda días y días con la maquinaria que hay ahora coge y corta de aquí hasta allí delante del fuego y allí hay un cortafuego de 50 metros de ancho de 2, 3, 4, 5 kilómetros lo que haga falta corta allí y llega el fuego ahí y de ahí no pasa si hay ahí como pasa en las sierras que hay tantos chalés que tienen que irse de ahí se les queman y todas esas cosas tú vas a quemar fuego para aquella para aquella zona de chalés como es esa maquinaria le da un cortafuego aquí esta mesa ves tú que va ardiendo para allá y allí hay un ese corta por medio pero un cortafuego como yo le decía es que yo hacía los cortafuegos allí muy anchos y los del medio ambiente o helio, o callo que tú haces los cortafuegos muy anchos digo no ¿quieres que lo hagáis como vosotros los forestales? ¿vosotros qué cortafuegos hacéis? ¿eh? si lo hacemos muy bueno sí ¿qué hacéis? ¿cortafuegos o vereas el lobo? ¿qué es lo que hacéis? no, no digo pues cuando vayáis para abajo os fijáis ahí de la virgen para abajo hasta el río hasta el puente de hierro ¿qué cortafuegos hay ahí? no son vereas de lobo la virgen de lobo quiere decir que va de abajo los pinos juntos ¿qué habéis hecho ahí? hacía un cortafuego ahí de 50 metros y esos pinos que están vestidos de ramón seco queso de gasolina de abajo arriba quitarle todo eso de ahí para que el fuego no suba arriba ahora los pinos ahí se juntan tú te das cuenta que se juntan unos pinos casi un lado a otro de la carretera sube el tronco arriba se quema el pino pasa aquel pasa aquel y ¿qué es lo que había hecho? ¿qué es lo que había hecho aquí? ¿eh? no lo hagas tan ancho digo yo tengo que hacer ancho porque si se quema los pastos a mi ganado ¿qué hago yo? y si se quema mi ganado ¿qué hago yo? y más se lo quemamos yo lo hago y mira nunca se quemará y era estaba la finca en zona con unos pastizales de miedo porque tenía yo muchas zonas reservadas para otro ganado más delicado y en esa zona si entra un fuego ahí no la apaga nadie porque había unos herbazales allí que te llegaban a la cintura ¿sabes? y si podían quemar los árboles se podía quemar todo y ya por último Leocadio tiene usted publicado dos libros que hablan sobre la sierra y los lobos y sabemos que está usted trabajando en un tercero ¿qué nos puede adelantar? yo creo que este tercero os va a gustar más que los anteriores creo yo no lo sé eso ya tiene que decir el que lo lea intentamos hacerlo bien para hacer el segundo libro y el tercero me ha costado muchísimo más trabajo me ha costado mucho trabajo pero fin pero luego ya lo que más me duele es que no mi mujer no vio un libro porque murió tres meses antes de publicarlo y no lo vio entonces yo ya dije no escribir más libros pero fueron tantas las personas que me paran me llaman llaman a este chico que me ha ayudado al visto a darle forma al libro hombre ya Mario Ocadio convéntenos de que escriba que está muy bien y tal cuando entonces yo llego a mi casa y me lío me acordaba de una historia y la escribía pero ya con mucho cuidado porque es una historia seguida de primero a segundo de segundo al tercero con mucho cuidado de luego repetir lo que ya se ha escrito entonces el colegio se ha portado una vez más bien conmigo nos dan allí en la sala con el ordenador para que lo hagamos y entonces cuando me sentí yo solete me meto eso con el ordenador yo sentado aquí y ahí en el frente se lo voy leyendo pasando el ordenador dicen que no hay dos sin trele Ocadio entonces ya mismo hubiéramos publicado el libro y ahora ahora si es verdad cuando salga este libro no lo escribo más Leocadio Rueda toda una vida dedicada al pastoreo seguro que tiene energía para seguir publicando libros así terminamos nuestro espacio de hoy hoy nos hemos entretenido en un viaje fantástico por el parque natural de Espeñaperros y nos queda conocer Cazorla Segura y Las Villas lo haremos la semana próxima y esperemos que estén ahí un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar promovido por la Diputación Provincial de Jaén Gracias Radio Andújar desde 1982 Solera y denominación de origen mayores